A nivel nacional, más allá del turismo nacional y del TCR el 26 de marzo, ¿ya hubo otras consultas? Sí, el TCR 2000 también viene y estamos ahí hablando y viendo. No nos sorprenda que en una S tenemos TCR. Eso iba a preguntarte. Ha surgido un rumor y fue creciendo a medida que transcurrió la semana de que el cabalén quería el TCR. Esto es, esfuerzo del club, esfuerzo del club combinado con privados, ¿cuán avanzado está eso? ¿Qué posibilidades hay para que este año se pueda lograr? Bueno, nos llamó la atención que la misma gente del turismo carretera nos visitara y viniera a hacer una inspección al autódromo. Así que, bueno, está muy cerca la posibilidad. Es un esfuerzo del autódromo y gente privada como para poder recaudar, juntar los fondos para traer la categoría. Por lo pronto, ya ellos, en lo que respecta a la parte pista y demás, nos han pedido hacer un paredón en la U, ¿no? Un paredón que continúe donde traigo Array, ¿no es cierto? Claro. Que es una obra, creo que es la más importante o la más cara de todo lo que nos han pedido, porque después las demás cosas son terminar de asfaltar el trayón de boxes, que eso ya prácticamente lo tenemos en un 90% hecho. O sea, quedan cosas, pocas cosas, pero lo del paredón realmente es un esfuerzo bastante importante, el monto. Y bueno, ya podemos ponernos de acuerdo con la categoría, pero supuestamente vendríamos en junio o en octubre. Claro. ¿Viste? Eso sería más o menos la posibilidad que hay. Entonces ya ahí sería una cuestión de ponernos de acuerdo nada más con esta gente para traerlo, que esperan que el turismo Carretera convoque la cantidad de gente que siempre lo convocó en Córdoba, ¿no? Sin duda, ¿no? Y es una obra que queda después para el autódromo, para el resto de las categorías. Exacto. Y es justamente lo que nosotros pretendemos. Que al autódromo le queden obras, ¿viste? Nosotros ya con eso nos conformamos porque traer el turismo Carretera a Córdoba es un esfuerzo grandísimo y a la gente de Córdoba le gusta eso, ¿me entiendes? Entonces ya con que le guste el público nuestro y nos queden obras en nuestros autódromos, ya estamos felices y satisfechos con el turismo Carretera. Oscar, y siempre se habló por turismo Carretera porque vale destacar que la CTC tiene el otro paquete, es el del TC Mouras, Pista Mouras y ahora las dos categorías de Pickup, que en principio irían las cuatro juntas. ¿Eso también se habló o solo por TC y TC Pista? No, no. Por el momento se habló por el TC y TC Pista. Pero no me cabe la menor duda que si vienen vamos a tratar de traer alguna de las otras categorías también. Porque ya con estas obras ellos también podrían venir. Entonces no nos cabe la menor duda que lo vamos a hacer, vamos a intentarlo por lo menos seguro. Oscar, ¿y usarían el circuito número 5 con la variante que se construyó especialmente o se diseñó especialmente en aquel entonces para utilizar el TC? Para el TORES, exacto, con la variante del circuito.